¡Yo soy He-Man! ¡Jugando con Tomás! El día de hoy vamos a destapar el castillo de He-Man ¡Vamos a abrirlo! Entonces Tomás, vamos a abrir el castillo El castillo se llama el castillo de Grayskull que es de He-Man y de los maestros del universo El castillo viene en plástico Todos los muñequitos que alcanzas a ver ahí vienen Él se llama Orcogorpo Él se llama el gato guerrero He-Man, ¿será que viene con el tigre? Yo creo que sí Viene tela, viene multiface, viene pantor, esqueleto ¿Sabes cuál me gusta? ¿Cuál? Orcogorpo? Sí, a mí también me gusta harto Mira estos también vienen Tomás Viene Maligna, el Jomenfara, Skate Row Ese es el hombre bestia, este ¿Cuál? Ese Ese Hombre bestia Viene mandíbula Se llama Merman 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 acuático Acuático Y Skate Row Bueno y así Ay mira Viene por dentro Acá ¿Y este viene? Se llama Sodak, Tomás Vamos a ver Entonces vamos a abrir ¿Listos Tommy? ¿Estamos listos? Sí ¿Estamos listos chicos? Sí Tomás, asómate ¿Sí? ¿Qué? Abrío ¡Abrío! ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! ¿No abrimos al revés? ¿Qué? ¿Qué? Ahí los cajamos Mirense, tiene todo en castillo Así como se ve ¡Guau! ¿Tiene un muñeco? Buena pregunta, Tomás ¿Y los muñecos? ¿Qué? Vienes sin muñecos, Tomás ¿Qué? ¿Qué? ¿Y dónde está Tomás? Tomás, asómate Toma la cara que viene sin muñecos ¿Y los muñecos? ¿Y los muñecos? Bueno, Tomás Viene el castillo con Pistolas Catapultas Más pistolas Más accesorios ¿Esto qué es? Un accesorio ¿Y el muñeco? Pero no sé qué será Solo viene la edición especial Mira el muñeco que viene Es como el de la catapulta, mira ¿Cuál muñeco viene? Viene la edición especial, Tomás Ah Y ahí en la bolsa no dice el nombre de la edición especial Muéstralo, Tommy Edición especial Muéstralo a los chicos, mi amor Y yo me gusta ¿Sí te gusta? La edición especial Yo sé Yo pensaba que venía He-Man Que venía Esqueletor Que venía Orko Estas son las Las instrucciones Las instrucciones Oh, por Dios Y se supone Que adentro indican ¿Dónde debe uno sentar a cada uno? Esqueletor, He-Man La chica de edición especial ¿Para qué sirve cada accesorio? No vienen No vienen, pero entonces ¿Por qué no vamos por nuestros He-Man Y los colocamos a que jugamos con ellos mientras tanto? ¿Te parece? Vamos ¿Bajemos todos o no? ¿Bajemos todos? ¿Bajemos todos? Bueno chicos Mientras ellos vienen Acabo de leer en la caja Que Miren lo que contiene Esto contiene Un set de juegos Una figura 15 accesorios Me imagino que los accesorios son estos Y me imagino que la figura Es la edición especial que les salió a Tomás Y un set de juego Pues obviamente es todo el castillo O sea que No vienen todos estos muñecos que aparecen en la caja Eso pasa por no leer Pero aquí claramente dice que el contenido Solamente es Esto que está acá Y La figura que viene es Hecha O sea que como quien dice Nos toca conseguir todos Estos Todas estas figuras Así viene la caja Y La verdad Muy bonito el castillo Así se ve en la vida real del castillo La verdad La verdad Está muy bonito Vamos Miren por dentro Obviamente nos falta poner los accesorios Pero Esto que es Miremos ¡Wow! Hola Tommy ¿Qué pasó? Quería venir sin papá ¿Querías venir qué? ¿Sin papá? Sí ¡Wow! Dime ¿Qué viste? ¡Wow! ¿Te gusta? Está muy bonito ¿Verdad? Y sabes que es lo más chévere Tomás Que de aquí Puedes plegar el castillo O sea lo puedes doblar Y lo puedes guardar Tomás mira la puerta como viene ¿Por dentro se puede abrir la puerta? Sí Que diga que se ha Golpeemos ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es yo? Soy yo Pero no hay nadie Ah pues si no hay nadie ¡Ay! Se le abren las alas a la niña Se le cierran ¡Wow! Se le abren Yo puedo volar No necesito la puerta ¿Desde adentro se puede abrir? ¿Hay algo que podemos hacer para que se abra desde adentro? Yo creo que sí Voy a intentar desde acá ¡Ay! Empújala Es que tiene que caer Hacia acá Empújala hacia acá Hacia afuera ¿Eso? No aquí hay algo que la sostiene Sí creo que deben haber más ¡Aaah! ¡Ay! ¡Es la lengua del monstruo! Por dentro Mira ¿Qué? ¡Wow! Ciérrala Se cierra ¿Y ahora cómo se abre? ¿Y qué es cómo se abre? ¡Ay! ¡Wow! Bueno A ver si sí Golpea a golpear Tomás Golpea a la puerta ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es yo? ¿Quién golpeó? Ah Estos niños de hoy en día ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es yo? Yo ¿Quién es? Yo Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué cuentas? ¿A quién buscas? A He-Man ¿He-Man? Eh Un momento por favor ¿Dónde está He-Man? No sé Yo soy Sí, buenas Yo soy He-Man No, estoy el Van-Man Ah, perdón Ah, ya Ya llamamos a He-Man ¿Dónde está He-Man, muchachos? Ya, ya lo llamamos Ya lo llamamos Sí, buenas No, no hay He-Man ¿Yo quién soy? El soldado Ay, se ve el soldado al invierno Ya viene He-Man Ya viene He-Man Ya viene He-Man ¡Ya soy He-Man! Con el poder El soldado más grande Ya Lo voy a dar con el poder de la escalera Hola ¿Te estás molestando? Sí Yo soy malo ¿Tú eres mala? Sí Yo me llamo Estamos ahí estando He-Man ¿Qué? He-Man ¿Qué te ha dicho? Que no me molestes No te metas esqueleto O si no Vas a conocer la furia de ¿Qué? ¡Ya! Deme en un minuto ¡Ya! 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 ¡Vaya! ¡Me caíte de la moto! Bueno Tomás Miremos el castillo Entonces como es El castillo se cierra Ajá Cerramos el castillo Tomás Mira como se cierra el castillo Mira Se cierra acá ¡Wow! Y queda un castillo Totalmente cerrado O sea, por ahí está muy bonito Ajá Todo esto está muy bonito Está muy chévere Sí Apretar loco Ay mira Se cierra también por acá Y los muñecos Que deberían haber venido No Ya leí en la caja Allá en la esquina Ahí ¿Qué dice? Requiere montaje Contenido Un set de juegos Una figura 15 accesorios ¿Y por qué lo ponen pequeño? ¿Por qué nadie lee la letra pequeña? Tomás ¿Por qué no le diste la letra pequeña? Entonces hay que conseguir El resto de figuras Pero como no las tenemos Entonces Vamos a jugar con esto Ay Tomás Metió todo ¿Metiste todo? ¿Cuál te ha hecho todo el invierno? ¿Dónde lo metiste? ¡Wow! Mira Ahí se guardan todos los juguetes ¿Cómo se ve Tomás? Si necesitas de abrirlo Ahí se guardan todos los juguetes Mira cómo se ve Mira cómo se ve Tomás Miremos los accesorios ¿Qué es eso? Tocó volver a abrir Para ver qué es eso ¿Qué es eso? A ver si se ve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Tiene pinta de guillotina ¡Wow! Bueno Tomás Accesorios Accesorios Tomás ¿Viene esto? Ya ¿Para ensamblar? Ajá ¿Tiene pinta de cómo se ensambla? ¡Guau! Yo creo que tocaré las instrucciones Y mostrar los chicos ya armados Dime A mí me irá Dime ¡Guau! ¡Oh! Papá Dime ¡Ah! Esto viene acá Es para hacer montaje interno Dime mi amor ¡Ay! ¡Se desarmó esqueleto! ¡Ah ya! Ya quedó Ya Todo bien Mira Esto está haciendo puñito Aquí Todo bien Ah Es para armar dentro del castillo Ajá Entonces esto Va acá en montaje Montaje manual Ahí ¿Por qué? Vienen accesorios Como estos Que deberían montarse acá Eso entra ahí Ok Esto tiene pinta De que entra Acá Perfecto Esta naranja La naranja Viene aquí abajo ¿Qué? ¿Qué canción estás cantando Tomás? Te pase agua para la seca Todo el mundo de patilla ¿Era es tu canción favorita? ¡Gima! ¡Ay! ¡Gima también gira la cabeza! ¡Guau! Tomás Mira Una base de comunicaciones Momento ¡Guau! Esa entra acá Mira ¡Guau! Está muy chévere Está muy bien Esta naranja Tiene pinta de que Va acá abajo Ah, no mentira Ah, no es una guillotina Es un ¡Un ascensor! Un ascensor ¡Guau! Tomi Mira Un ascensor Para aquí alguien Yo Eso Y súbelo Y súbelo Al segundo piso Por favor ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Y ahora cómo me bajo? ¡Señor! ¿El del ascensor? Voy Primer piso Por favor Al parqueadero A mi Batimóvil ¡Batimóvil! ¡Dice! ¡Ah! ¡Oh! Genial Listo ¿Qué más partes? ¡Uh! Voy a ajustar ¿Dónde a los niños? ¡Guau! ¡Ya se le ayuto! ¿Pero qué? ¡Guau! 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 ¡Ah! 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 ¡Dos! ¡Tototototot! ¡Tototototot! Voy a ajustar Un ascensor ¡Mucho de esto! ¡Papá! ¡Muéstrame la ascensor! ¡Oh! ¡Ah! ¿Viene una silla? ¡Ay! ¡Esa es la silla de He-Man! ¡Ah! ¡Mira, Tomás! ¿Qué? ¿Qué? Tomás Para un muñeco acá Aquí Wait Espera Espera Tomás Presta atención Mira Batman se va a parar acá Mira ¿Y He-Man qué? Aquí Batman ¿Te has portado bien? No ¿No? Ah, bueno ¡Adiós! ¡Papá! ¡Otra vez! Otra vez Otra vez Paremos al soldado del invierno Aquí Listo, ahí Entonces Tenlo con la mano acá Soldado del invierno ¿Te has portado bien? Sí Sí ¿Qué? Adiós, pues Al girar Tomás Tiene un mecanismo Que activa y desactiva la puerta ¿Vas a poner una escalera ahí? ¡Wow Tomás! Ahí sube Gima Esto va corriendo ¡Wow! Bueno Tomás Miremos que más viene ¡Wow! ¡Wow! Estoy jugando mientras yo voy El camisano Aquí debe ir la bandera Aquí La bandera del castillo debe ir acá Listo Esto es el set de armas Entonces ahí tenemos que poner las armas Para pelear Podemos poner esta arma Perdóname Mira Tomás Podemos poner esta arma ¡Wow! ¿Te has portado bien Batman? ¿Batman te has portado bien? No Chocos Adiós pues Batman ¡Shh! Pues voy a subir Ay a mí me encantó el castillo Sí no está genial Está genial Y faltan cosas por poner Está 10 de 10 ¡Wow! Me encantan estas banderas Muy lindas Todo O sea vale la pena el castillo Esta Ahí dice que va la torreta Creo que va Ah no La torreta va aquí encima ¡Va para el otro lado! Tomás Tomás mira Eso hay Dispara Tomás a los enemigos Dispara aquí y dispara 5 4 3 Y la niña va volando Tranquilamente 2 Voy volando 1 Dispara a los enemigos Tomás No otra vez Ok Bueno yo voy volando tranquilamente Como cuando vuelo normalmente No me pongo mi pinta de volar ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Dios es! Aquí va No Es que aquí va Perdóname Esta va acá Ah me falta un hacha No me falta un hacha Ah el hacha va acá El hacha El hacha Ah es que se puede colgar ahí O se puede colgar Es que Tomás Es muy fácil mira Aquí puedes colocar el hacha Y aquí puedes poner la ametralladora Si se pone pesado el asunto Ametralladora Hacha Me va a estar aquí ¿Qué? ¡Ah! Tomás Desde abajo Espera, espera Con una espada Ey suéltate ¿Qué haces? Ey Una espada Ey 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 suéltate Batman se resistió Tomás Es que es Batman Yo sé Yo soy Batman Yo soy Batman Bueno Miremos qué pasó Ah bueno Ya que la bajaste Mostremos el sistema Tomás Entra esto acá Y si yo giro la silla Cierro la puerta Pero si giro la silla Y medio lado La puerta se abre Ok Entonces por eso Se cae el El mal O sea el sistema Está muy chévere Yo Espera Vamos a armar Entra Listo Pero me falta Todavía no entiendo Esta ¿Qué tiene finalidad esto? Además de darle vueltas ¿Cómo para golpear? ¡Wow! Tomás Tomás Mira La mamá Acaba de encontrar algo Entonces Tú dices Buenas 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 ¿Sí? ¿Quién es? Yo Queremos conquistar el castillo Y quizás golpearte ¿Qué? No le voy a abrir Muchachos No quiere abrir ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué tal si tumbamos la puerta Con el Puño De Cemento Mira esto es un puño Y esto es una cabeza Entonces Corremos con esto juntos A la una A las dos Y a las A la una A las dos Y a las Estamos buscando Una llave Que pueda abrir Esta puerta Sí tiene que venir Porque no puede ser tan difícil Ay la tengo Gente ¿La tienes? Sí A ver No eso no es Sí Venga para acá Ay Dios Pero ¿Cómo se activa? ¿Dónde se activa? Entra Sigo sin saber Dónde se activa La llave Ay no Tomás ¿Qué? ¿Dónde está la espada Tomás? El primero que encuentra la espada La espada La espada La espada La espada Todos para la espada Todos para la espada Yo la había visto ¿Esta para abajo? De pronto ¿Qué? ¿Es esta? ¿La He-Man? No, no, no La He-Man pero la que viene La lanquita Tomás El primero que ¿Qué? Tomás tiene el poder Muéstranosla hijo Tomás La puerta se abre con la espada ¿Qué? Mete la espada ¿Qué? ¿Qué? Mi propia espada Me traicionó ¿Y por qué tiene la cabeza? Mi propia espada Me traicionó Se nos metieron ¿Dónde está mi propia? Tomás Te tuve un brazo Sin un brazo No eres nadie Chicos, ayúdenme ¿Quién? 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 Ayúdame ¿Quién? eso es todo lo que tienes pegale con este brazo te voy a dar un brazo con un brazo con el hechizo ganamos la mole ganó pues no están contando con que voy a llamar a mi último amigo ¿sabes quién es o más? espéralo ya vengo ¿quién es? vamos, vamos ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿tomás? ¿quién es? ¿tú sabes? vamos ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? no, no sé no, no sé ¿dónde están? ¿dónde están papá y tomás? ¿qué pasó? ¿dónde están papá y tomás? ¿simona? ¿quién es? ¿quién es el otro? ¿quién es? ¿ya saben quién es? ¿tomás? ¿tomás? ve para acá ¿no saben? ¿no saben? ¿vamos a más? ¿no? vamos Tomás vamos Tomás ¿ah?" ¿qué pasa? ¿tomás? ¿qué pasa? mi último amigo es ¡tom, tú, 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 tú! La pelea final Ay, ayuda Papi, ayuda Papi, ayúdame Algo que le gane, un plástico Papi, ayúdame Me tocó volverme del bando contrario Porque mi hijo necesita ayuda Simona también está ayudando, escúchala Pelemos Ganamos Los malos ganan Seguro así era la historia, Tomás Los malos ganan Los malos ganan Changos Pero ganaron los malos, sí Pero si en otra película era bueno Pero ya muy es bueno Y yo Bueno Y yo El rey misterio Ajá, yo sí soy malo Yo sí soy compadre Yo Soy bueno Ganamos Ay, yo también soy malo Ay Ahora sí ganamos 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 Yo soy bueno o malo Bueno Ajá, ganamos Ganamos No soy el malo Yo sí soy bueno Gracias chicos Gracias compadre Ay, ayuda a mi castillo No soy el malo No, yo soy bueno Es mi castillo Es mi castillo Es mi castillo No me tires, Tomás No No me tires Auxilio 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 ¿Qué? Mole, pero si Él era el dueño del castillo Él nos llamó Mole ¿Qué pasa, Mole Si él era el bueno Porque lo lanzaste? ¿Qué? Mole ¿Qué hiciste? ¿Lanzaste a los buenos A los malos? No, no No, no ¿Qué? No, a mí no Adiós pues Adiós pues ¿Qué? Papá Pero a mí no podrás ganar Pero nadie puede contra el brazo Adiós pues Y el ganador fue el brazo Sí, el brazo El brazo ganó Nadie puede contra el brazo ¡Ah, el brazo! Todos se lo debemos al brazo ¡Despéletor! Adiós pues Bueno Tomás ¿Te gustó el castillo? Sí ¿De 1 a 10 cuánto le das al castillo? 10 Muy bonito, ¿cierto? Muy completo Tocas conseguir los muñecos por aparte Pero si no están los muñecos Uno puede jugar con cualquier muñeco En el castillo Porque está muy chévere Tiene accesorios muy bonitos Tiene cosas muy chéveres Lo de las tías me encantó, ¿cierto? Para lanzar a la gente Adiós pues Todos los accesorios Esto está muy jugable O sea, no importa que uno no tenga los muñecos de He-Man Podemos jugar con los Avengers Con Pokémones Como ¿Qué? Ay, se ensambla ya Ahí ¡Wow! 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 ¿He-Man? ¡No! ¡Pana! ¡Pana! ¡No le he-Man! Tenemos aquí Súbelo por la escalera No No Es el momento en que ya sabemos que Todavía hay cosas por hacer Y la moto ¿Dónde la damos parqueada? ¡Ay! Aquí está el parqueadero de la moto Tomás Ahí está el parqueadero de la moto Sí, yo le he-Man Sí, yo le cuido la moto Sí, yo le cuido la moto Ay, yo le echo ojito a la moto Bueno, mole ¿Qué quieres hacer? Ah, primero gírala Ponla Ten cuidado Voy a girar Listo ¿A quién vas a parar ahí? Para mis manos Ok Adiós ¿Cómo ves? Chino No Mantila Y se cayó No Espero que les haya gustado el video Video ¡Chao! Chicos, los que hacen like el canal ¡Chao! ¡Ahhh! ¡Uganda cuando va! ¡Ay!